Mi cabeza alzó, se acerca redención Oh Mesías regresa ya Al mirar y orar, es que allí estarás En las nubes regresando yo Mis ojos azóen, se acerca redención Oh Mesías regresa ya Al mirar y orar, es que allí estarás En las nubes regresando ya El Espíritu y la gloria dicen Él 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 En los cielos veo lo que hoy dice el Señor Da señales y se cumplen los tiempos Hora inesperada, Jesús ciertamente vendrá Oh Santo Espíritu y la gloria dicen Él Oh Santo Espíritu, abre mis ojos En los cielos veo lo que hoy dice el Señor Da señales y se cumplen los tiempos Por ahí desesperada, Jesús ciertamente vendrá Oh Santo Espíritu, abre mis ojos El Espíritu y la gloria dicen Él 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 En el Espíritu y la gloria islemaí ¿Qué dice la novia? En el Espíritu y la gloria islemaí En el Espíritu y la gloria islemaí En el Espíritu y la gloria islemaí Jesús, Jesús, ven ya No esperamos y te velamos Buscando tu rostro día y noche No pararemos hasta verte en su En el Espíritu y la gloria islemaí 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 Amén